a los buenos días mi día 21 de 90 tu primer millón son las ahora mismo a 5 y 25 minutos AM, poniéndome el vasito de agua, me hizo un café que tengo hecho y a hacer el round one activarme a que se despierte el cuerpo ah Gracias. Gracias. Round 1 terminado, son ahora mismo las 6 y 9 minutos AM y nada, me voy a dar una duchita rápida y a seguir con el día. Mi día 20 de hoy, de 90 tu primer millón, si tú quieres convertirte también en tu mejor versión, si quieres despertar, conectar contigo mismo y escapar de ese pensamiento genérico que tiene el sistema, empieza a hacerlo. En mis enlaces de la descripción tienes el acceso a la Masterclass gratuita. Yado te explica ahí lo que tienes que hacer a diario, es sencillo, lo único que tienes que tener son dos cojones para seguir adelante y para no fallar ninguno de los 90 días. Así que vamos, ahí, el lío, seguimos para adelante y ganando. Son las 6 y 41 minutos AM, le voy a hacer captura a esto para que veáis la hora, porque más de uno diréis, este dice la hora pero se la puede estar inventando, así que de vez en cuando, pum, suelto ahí la captura para eso. Voy ahí a caminar un poquito mientras escucho algo positivo, que me acorte valor, para seguir aprendiendo, para seguir formándome. El caminar me ayuda a absorber lo que estoy escuchando y aparte pues que es muy bueno. Ya sabes lo que digo, el caminar es la base de toda preparación física. Si haces lo que sea que hagas, de físico, gimnasio, baile, correr, artes marciales, pero no caminas, no tienes buena base. El caminar es un movimiento tan natural, tan básico, que hay que hacerlo, hay que caminar todos los días un poco, así que toma nota del dato y ponte a ello. Bueno, ya estoy aquí en la casa y hoy voy a desayunar esto nomás, con el requesón este que me estoy comiendo y medio rulo de esto de queso de cabra, no tengo muchas ganas de comer. Ahora mismo, así que con esto voy más que aviado. Bueno, ahí voy, a hacer mi round 2 de hoy. Tío, dando caña. Mira yo, cuñao, he abierto esto del pavo porque ya no me acordaba de que habíamos quedado. Había uno con el piloto automático, no veo. Bueno, voy de camino a la casa de mi cuñado y de mi hermana que voy a almorzar allí con ellos y voy a compartir aquí algo, que estoy haciendo lo de 90 a tu primer millón, la verdad que voy a tiro eso, no me paro a reflexionar de nada, bueno, rara vez en algún que otro vídeo hay alguna reflexión. Y voy a hablar hoy de la estupidez mental que hemos tenido, yo la he tenido también y que tienen mucho con el tema de defender a personas que ya no están ni en este plano típico. O sea, a personas que han pasado a la mejor vida, a los muertos, defenderlos incluso con la acción de vamos, de buscar una ruina o de matar a cualquier persona, que da igual. Eso es un pensamiento que tenemos ahí algunos, super bueno, yo ya no lo tengo hoy en día, menos más, gracias a Dios, pero, hijo, vaya manera de pensar, me lo digo a mí mismo, al que yo era, no se lo digo a nadie, al que yo era, antes, la mayor ruina que entró en mi casa, la busqué yo a cuenta de eso, que ya veis, no se cagaron ni en mis muertos directamente. Entraba yo a mi bloque y una persona, bueno, que no estaba bien en ese, no sé cómo estará, porque hace mucho tiempo que no lo veo, ni sé de él, pero una persona que no estaba bien, y cogió y, bueno, o efecto de la partilla, o yo qué sé, me dio toda esta vez, dijo a voces, me cago en los muertos de toda la granja, la granja es el barrio donde vivía. Él lo dijo ya cuando yo estaba montado en el ascensor, y el ascensor andando, entonces, yo me quedé, ir a este, con la impotencia de, y no la dijo antes, el maricón, ¿sabes?, tonterías mía, porque si eso llegase ahora, hago oído sordo, me la pela, porque veo como está esa persona, que esa persona es una persona enferma, adicta a los vicios, a las drogas, y cómo me voy a buscar yo un problema por una persona así, pues paso, mientras a mí no me toque, no me pongo una mano encima, me puede decir, vamos, en mi cara, me cago en tus muertos, me cago en tus muertos, que me la sudan. Pero bueno, en ese entonces, pues, era de otra manera, tenía un nivel de conciencia bajísimo, y era una persona, una mierda de personas, por lo que reaccioné de esa manera, entonces nada más que llegué, yo venía de entrenar, de ese entonces en el kai club, entrenaba, entrenaba Muay Thai, y entrenaba también Jiu Jitsu brasileño. había cruzo aquí, y ahora sigo. Bueno, por donde iba, en ese entonces estaba entrenando esas dos disciplinas, y nada, pues, sorté la maleta, y pum, y abajo corriendo, pero justo bajando, antes de salir del portón, escuché la moto, una motillo que tenía, y dije, anda, ya se me ha ido, pero vamos, da igual, seguro que yo sé donde van. Y trinqué un bananero, de eso, que para quien no sepa lo que es, es un machete de esos grandes, y fui, a buscarlo, fui a buscarlo, a su casa, y subiendo, dio la casualidad de que no tuve ni que llegar a pegar la puerta, porque mi intención era de meterme en la casa, me la sudaba a los huevos, porque ya me había hecho un feo antes, y encima este, ya era el segundo, y ya no le iba a dejar pasar ninguna más, en ese entonces, que estaba todo salado perdido, ya te digo, y bueno, total, es verdad, que subiendo la escalera yo para arriba, bajaba ahí con su mujer topado, y nada más que me vio allí, de la intención que me vio, pum, saqué el bananero, que lo llevaba guardado, que no me lo vio nadie, y había chavales debajo, nadie de estos piso demás, y le tiré con él, le tiré a darle, a matarlo, se dio la vuelta, bah, y le di en las espaldas, le corté todas las espaldas, ruina, gorda, calabozo, murtazo, a pique de entreprezo, por una tontería, cuando ya ven, cuando yo podía haber ido, y haberle incluso, haberle pegado una paliza con las manos, estaría preparado, pero no, porque la calle es otro rollo, y yo lo que quería es hacerle daño de verdad, y ya está, y hice esa acción, de cobarde, de víctima egoísta del sistema, de inútil, porque eso es de ser una persona, como he dicho antes, con la conciencia muy baja, un pedazo de mierda, de persona, hablando claro, rápido y claro, él al darle, cayó al suelo, y salió corriendo, y al que entrinquemos allí, que fue la que saqueó, pues fue a la mujer, vamos, que nos echó a la mujer, al fin, al fin, la cogimos, pum, una persona en ese estado, tú imagínate, en ese estado de enganchadera y de enfermedad, y para colmo cogimos a la mujer, que era nuestra vecina de toda la vida, lo que pasa es que ya estaba perdida como es, así lo veía yo en ese entonces, ya te digo, hoy en día es otra cosa, mi mente, mi forma, mi persona en sí, ha cambiado, pero entonces era un puto ruinero de mierda, no me siento para nada orgulloso de lo que era, y bueno, y cogimos a la mujer, que digo cogimos porque mi hermana también venía, y allí la cogimos en la escalera, ella preguntaba, pero por qué, pero por qué, y ni le expliqué por qué, le dije que no lo quiero allí, que como lo ve allí vaya para gasto, eso desencadenó en una ruina, por la familia de la mujer, porque vivíamos en el mismo bloque, pues imagínate, denuncia, pelea, denuncia, pelea, denuncia, pelea, un ruinazo gordo, al final acabó presa mi hermana, nueve años de condena, y no parábamos el juicio de soltar dinero por un lado, de multa, por otro, a cuenta de eso, de defender a los muertos, por favor, cuento esto porque hay mucha gente, conozco muchísimas personas, debido al entorno en el que he movido, que les afecta mucho esa palabra, de me cago en tus muertos, vamos, que son capaces de matarte, yo era uno de ellos, no se puede ser más gilipollas ya, y si tú eres una persona de esa, pues te lo digo en tu cara, eres gilipollas, cambia esa acción, porque eres capaz de buscar una ruina a tu gente, tú no quieres a nadie, no te quieres ni a ti mismo, busca una ruina aquí a tu gente, a tu casa, a cuenta de una palabra, que ni la va a escuchar, esa persona, porque los muertos, por mucho que los hayamos querido, ya no están con nosotros, se han liberado de este cuerpo, de este cuerpo de carne que nos ata a la tierra, han pasado a mejor vida, y ellos pues, si tú obras bien, pues van a estar contigo, apoyando, esa energía va a estar ahí contigo, te va a dar fuerza, ahora, si tú obras mal, como de esta manera, ofendiéndote, porque otra persona se cague en tus muertos, pues tú te crees que ellos van a estar contigo de esa manera, no, no puede ser, que estén contigo, hacer eso, es un contra Dios, estás obrando desde el miedo, desde el miedo a la crítica, te ofendes porque los demás van a pensar, uh, se ha cagado en tu muerte y no le ha dicho nada, la pila de inútiles de los que te rodean, de los que te rodean, van a pensar eso, por eso hablamos aquí, que el entorno es súper importante, cambiar el entorno, influye, es lo que más influye, bueno, ya está, ya te digo, he contado esta experiencia mía aquí, para que sirva, para toda esa persona que sea de esa de ofenderse de esa manera, porque se caen en tus muertos, ni de esas ni de ninguna, es que no te tienes que ofender, es una palabra más, que la dice una persona que está reflejando lo mierda de persona que es, así que no la escuches, mientras que una persona que no te toque, no rompa ese límite de ponerte una mano encima, que diga lo que quieran, pasa, pasa, y pasa también de los inútiles que te rodean, que te dicen, que te incitan a buscarte un jaleo, pasa, fíjese tu caso, escucha esto bien, dale un par de vueltas en tu mente, y arréglalo, supera este paso, hoy, que no te estás haciendo para nada bien, que te estás limitando, y conviértete en un poquito mejor persona, de lo que fuiste ayer, y así por todos los días, ven ganando, y quédate mucho, vamos a ir, para delante, voy a montar el trasto, que voy a llegar mañana, al rincucio, la pata de jamón, hermano, es que la han puesto ahí, a ver si sale, como un poquito de tierra, a ver si sale unos cuantos de jamón, y así, bueno, pues aquí estamos, en la peña flamenca, que vamos a dar las clases, al lío, de la jesura flamenca, la final, tenemos aquí una enciclopedia, en la peña, y yo vamos, no queréis irse hoy, estáis a gusto, estoy muerto sueño, estoy a gusto, pero de sueño, coge la pisa, coge la pisa, coge la pisa, ahora bueno, mira a quien estoy viendo ahí, este es un cantado, clonenco, me la he gozado con él, en varias ocasiones, en la feria, trabajando, en las casetas, compadre, te estoy viendo ahí, a la, toma, 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 bueno, son las 23 y 57, y ya voy a dar mi día de hoy por finalizar, día 21, mi día 21, de 90, tu primer millón, superarlo, con éxito, aquí no se falla, hasta mañana, y como siempre te digo, quielete mucho, quielete mucho, que es la única manera de querer a los demás, de estar agradecido y de no conformarte, vamos ahí, seguimos ganando, para adelante siempre. ¡Gracias!